¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su canal Educali y Capacitación. Este es un nuevo canal en el cual haremos un esfuerzo cultural y didáctico por darle herramientas a nuestros jóvenes para poder acreditar con éxito los exámenes de selección y de ingreso a los diferentes niveles educativos en México. Desde educación bachiller o preparatoria hasta educación universitaria en las diferentes áreas a evaluar. Educar y Capacitación es un canal que surge por la necesidad de dar herramientas a los jóvenes estudiantes de México para que recuperen la memoria histórica y puedan tener claramente la historia de su país, la del mundo, conocimientos específicos en temáticas como geografía, biología, aprender a resolver planteamientos matemáticos, aprender a resolver planteamientos del área físico y también del área de la química. Mi nombre es el profesor o maestro Ángel y estaré con ustedes a partir de hoy en este su canal compartiendo información muy importante en materia educativa. Hoy en día la reforma educativa lanza muchos desafíos y uno de ellos es formar estudiantes conscientes pensantes y con criterio. Nosotros somos Zapim AC.